¡Vale! ¡Un segundo! ¡Me escucháis todos! ¿Estamos? ¡Vale! Hemos hecho juegos que supone que son de muchas partes del mundo pero a la vez... de distintas partes del mundo pero a la vez de todas porque cambiando distintas variantes se practican en muchos lugares a mí me hacía referencia a Angola, Cuba y Colombia ¿Vale? Para finalizar, los que han estado observando son los que han estado puntuando vuestra explicación en la tarea y los que os van a dar la mente es el Roqueo Recompensa por cómo habéis desarrollado la sesión Entonces, hoy paso a ellos para que os entregue la insignia que considere oportuno y esta ha sido la sesión Si tenéis alguna pregunta o alguna duda o pregunta o lo que sea ¡Hasta ahora! ¡No! ¡La caída! ¡Pero va a subir claro y tanto! ¡Pon la trabaleta! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Pon la cocina a la Cristina por el belleza de ese cabaño! ¡Eso parece una sola! ¡A mí no me importa! ¡A mí no me importa! ¡Medidas Fernando Alonso! ¡Gal alemán! 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 ¡Que coste que los tres son de mi grupo! ¡Los tres! ¡Gal alemán! ¡Gal alemán! ¡Gal alemán! ¡Gal alemán!